¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de México? En un modelo de intervención e investigación que para nosotros resulta muy atractivo Porque analiza los problemas del desarrollo y de la escolaridad desde una perspectiva cultural Que nos resulta útil en Colombia para pensar los problemas que tenemos en la escuela Y en los diferentes contextos de intervención social En los que trabajan diferentes profesionales de las ciencias sociales y en particular los psicólogos Entonces para nosotros resulta muy gratos el que nos acompañe Bienvenido a ICESI El día de hoy va a hablar acerca de la institución escolar y la cultura de identidad Es un tema que largamente he trabajado Un poco me ha contado acerca de su presentación Así que sé que en principio nos va a hacer una breve reseña De sus trabajos de esta larga vida Bienvenido a ICESI Muchas gracias Voy a pasar aquí Me gustaría más estar en el centro de la parte de aquí Me gustaría más estar un poco más hacia vosotros Pero voy a confesar que tengo una miopía bastante considerable Y aquí hay una pantalla fantástica que me permite ver Las diapositivas con mucho mejor definimiento O sea que me voy a quedar aquí un pequeño apartado Ahí a veces hay muchas... Yo creo que todos hemos tenido frases célebres que nos ha gustado poder decir en algún momento En realidad las mías favoritas están dentro de la película Casa Blanca Y nos haría poder tener la consejera de poder firmar las frases capriobar Pero todavía no encontramos Pero hoy tengo una diferente De un... Que fue el primer alcalde democrático de Madrid El Tierno Galván Que era un profesor universitario Que en los últimos tiempos de franquismo Fue regresariado, fue expulsado de la universidad Que también acabó de exiliado del país Y bueno, fue expulsado muy abruptamente Cuando finalmente se recuperó la democracia en España Y volvió a su universidad a la Comunicación de Madrid Y después de varios años Siempre se sumen a la clase diciendo Decíamos ayer Esa fue... Bueno, la posibilidad de decir Decíamos ayer Un tema muy similar Yo estuve aquí hace dos años Esta es la tercera vez que vengo Y hace dos años Acabé mi presentación Hablando de cuestiones relativas a identidad y narrativa Y cuando estaba armando y articulando la presentación de hoy Y revisé lo que dije Resulta que justo por allá Acabé hace dos años Es donde quería comenzar Y de hecho la primera diapositiva Será la... La última diapositiva De hace dos años Por tanto Y se tiene un parcerio de decir Que como os decía ayer Vamos a... Voy a empezar a plantear Una cuestión en torno a ¿Cuáles son las condiciones para el curso? Antes de ello Sí que me gustaría presentar ¿Cuál es el contexto Desde el que hablo? De cualquiera que tenga algo que decir Lo dije desde una posición Desde una posición situada Desde una experiencia Desde una historia Desde un recorrido determinado Y desde un contexto social Y institucional El contexto desde el cual yo hablo Es el inicio De un proceso de... Bueno El inicio es De un problema concreto Que surge Hace ya bastante tiempo Casi 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 30 años Muchos Los que Nos encontramos En España Con algo nuevo En las 11 En nuestras escuelas Que es La aparición de la diversidad En las aulas Había Nos habíamos encontrado Con diversos tipos De diversidad Diversidad por ejemplo En los años 80 Yo estuve muy implicado Precisamente En lo que fue La incorporación De niños con discapacidad Discapacidad cognitiva Discapacidad física Discapacidad sensorial Y esto fue Una primera aproximación De la discapacidad Perdón De la diversidad A las aulas Y creo que Durante los años 80 Se hizo un trabajo Bastante interesante Pero en los años 90 Nos apareció Una nueva diversidad Que era la diversidad De un mundo popular De repente España se convirtió En un país Que empezó A recibir Inmigración extranjera Y de las más diversas Conferencias De Asia Básicamente Pakistán Pero también China De África Básicamente Marruecos Pero también Países de África Occidental Como Senegal De Europa Del Este Sobre todo De Umanía Pero también De Udaria Y de América Latina Y de hecho De toda América Latina Y a esa Incorporación De alumnos De procedencia diversa Algunos de ellos Muchos de ellos Con lenguas muy diversas Muy diferentes Al castellano O al catalán Que se utilizamos En la escuela catalana Aprecieron también Otros Alumnos Más cercanos Que de alguna forma Formaban parte De nuestra De nuestra colectividad Pero que Formaban tarde Al mismo tiempo De un grupo étnico Muy característico Muy diferenciado Como era el De los gitán De los gitános También conocidos como Ro Pero que En el caso De los gitános españoles Insisten en autodeterminarse A sí mismos Mitános Por tanto La referiré a ellos Con la palabra Que ellos utilizan En este Incorporación De la diversidad Cultural de las aulas Lo que nos encontramos Fue con que La respuesta De la escuela Se articuló A partir De la Reciente Experiencia De la última Dica De la de los 80 De incorporación De otros tipos De diversidad Que se quedaría A partir De la de esa Y entonces Nos encontramos Con que La orientación Que predominada De la escuela Era La de entender La diversidad Todo tipo de diversidad También la cultural Como un janejado Como algo Que había que compensar Como algo Que requería compensar Y de hecho Cuando empezó Articularse Algún tipo De discurso Desde Las autoridades Educativas Y desde Los círculos educativos Se hablaba De educación Compensadora La educación Que compensaba El qué Pues un supuesto Décimo Evidentemente Cuando se hablaba De esos déficits Sartarían Muchas veces A la escuela Y reconoció Su niño Llegaba a la escuela A la escuela De Barcelona Hablando vudú Hablando Amafik O hablando árabe O hablando Chino mandarín Pues Y solamente Había esa lengua Evidentemente Había algo Que se podía considerar Como un hándicap Que es que no habla Lengua y Guadín De todos modos Lo que Tener sus equipos De investigación En la escuela De la educación Se lo han encontrado Es que El principal Obstáculo A la inclusión Escolar No era exactamente De la inclusión Escolar No era exactamente De la inclusión Escolar Un problema Pero El problema Linguístico Se solucionaba Con el tiempo Y con una Buena organización Del acceso A la lengua Evicular Lo cual No se estaba haciendo Demasiado mal Lo que nos encontramos Es que en realidad Había toda una serie De discontinuidades Entre familia Y escuela Que disfrutaban La inclusión escolar Y que no se relacionaban Con el dinero Es decir Por ejemplo Resulta que El principal problema De inclusión escolar Para la escuela Estaba en Acoger a niños Que hablaban Muchos veces La lengua de la escuela Que hablaban castellano O que hablaban catalán Y que por lo tanto El problema Era lingüístico Era de otro tipo A partir de ahí Bueno No solamente Hayas Ya había Una larga Tradición En otros países Estados Unidos Mismo Pero también En otros países En los sectores De 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 como las discontinuidades en valores, en metas educativas, en metas de la crianza. Y, en resumidas cuentas, el estudio de estas discontinuidades lo que nos mostramos que había tres retos para conseguir la inclusión educativa. Es un resumen de los que aparecen en la diapositiva. Había tres condiciones básicas para que la experiencia escolar fuese SESP, que es el SESP, que es el SESP, el principio afecto. Antes de explicarles, pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros disponemos, cuando dejamos nuestro trabajo, grabamos conversaciones con grupos de niños, y una conversación que tenemos con niños en que hacemos el concreto era sobre la escuela. Y cuando nos hablaba de qué consistía en la escuela, de qué eran las cosas que ocurrieron en la escuela, nos hablaban de muchas cosas que no tenían nada que ver con procesos de realidad, que no tenían nada que ver con competencias, que no tenían nada que ver con metas situadas en el futuro. Tenían que ver con una especie de corretilla, con una especie de situación en la que yo hago algo, el maestro no se tiene que enterar, y una especie de competición en este sentido. Nos hablaban de relaciones sociales. Y de relaciones sociales, con elementos de conflictividad, con otros elementos también que tienen que ver afecto, porque también hay que apreciar más afectos, pero no aparecían niñas que estuviesen relacionadas con el aprendizaje. Apenas, recuerdo que solamente en el caso de dos niñas, que también aparecieron muy lineadamente sus objetivos de aprendizaje, después resultó, indagando, que éstas eran hijas de un matrimonio, que, a diferencia de la mayor parte de los miembros de la comunidad, había tenido un proceso formativo, había estudiado secundario, conocían desde dentro de lo que era la escuela, y de alguna manera mantenían también un discurso que aparecieron en la escuela. Por lo tanto, ¿qué ocurría? Que esos niños estaban años y años en la escuela, en un momento en el que ya habíamos conseguido, estábamos en línea de conseguir, de hecho ya habíamos conseguido, que cien por cien de los niños, están todos adolescentes a todo tipo de grupos minoritarios, tanto adolescentes en la educación como niños solucitanos, cien por cien de, en la época, en la etapa primaria, ha sido así. Pero no se le pareció. Pero en las propiedades primarias, el cien o quizás el noventa y nueve pongan noventa y nueve, porque siempre había un proceso especial, pero, aún así, lo que sí que teníamos, y eso lo que hablábamos en la secundaria, que esta experiencia distraba mucho de ser significativa, distraba mucho de formar parte de algo, lo que me refiría a las próximas diapositivas, que es la identidad. O sea, no formaba parte de la identidad. No sé, la identidad escolar no tenía un significado claro, nítido, que articulase o contribuyese a articular la identidad personal de muchos de estos alumnos, especialmente, especialmente, de los que son los mexicanos, pero también de otros niños, y gratis, incluso de algunos niños autóctonos noventados. La experiencia escolar, por tanto, no ha significado la identidad de ese tipo. ¿Cuáles son las condiciones, precisamente, para que esta experiencia escolar tenga sentido, tenga significado? Para nosotros, para la línea de trabajo que yo he seguido, son estas tres características. La primera supone apropiarse de las herramientas de la escuela, de los artefactos propios de la escuela. Y a decir los artefactos, no me estemos pensando en lápices, papeles o computadoras. Me estoy refiriendo a artefactos. Artefactos contribuyentes. O sea, formas de uso del lenguaje, oral y escrito, que permitan dar cuenta de la realidad de una forma determinada, que es la forma en que da cuenta de la realidad de la escuela. Una forma que tiene que ver con la capacidad del uso de un lenguaje descontextualizado, que, a su vez, puede describir, trazar, lanzar anclajes a diversos contextos. Lo cual es imprescindible para un acceso a conocimiento a través de la lectura y de la escritura. También el uso de una capacidad para clasificar, o más en la capacidad de clasificar, que todo el mundo lo tiene, una cierta facilidad para entender el mundo a partir de clasificaciones, que es lo que nos pasamos haciendo en gran parte de nuestro tiempo en la escuela. Una clasificada para intentar entender la naturaleza. Y además de, bueno, una serie de artefactos que tiene que ver con el pensamiento matemático, con las operaciones, etc. Bien, esas son las notificaciones. Si no hay una adquisición de esos artefactos que empezando con un artículo recurso del lenguaje, no tiene los motivos sociales. Pero la inclusión está bien. Por otro lado, segundo, la adquisición de los motivos de la escritura. Para que sea una experiencia significativa, bueno, tiene que responder a los motivos. Los motivos del alumno a los motivos de la familia de la alumna. Es decir, tiene que estar orientada unas metas. Si yo participo en una actividad y no sé a qué metas está orientada esa actividad, en ese sentido para mí. Una actividad para que tenga sentido tiene que estar orientada unas metas identificables para aquel que forma parte de la actividad. Esa es una opción. Bueno, en relación a la primera, la idea que nos apropiamos de artefactos, eso permite, precisamente, aproximarnos a las metas. Y la tercera sería compartir narrativas. Y esta es la que me quiero agarrar ahora mismo. La escuela dispone de toda una serie de narrativas, respecto al mismo proceso histórico que cada uno de nosotros atraviesa. Todos estamos aquí y nos caracterizamos para habernos pasado muchos años de escuela. Desde que entramos en la escuela hasta que llegamos. No, no hasta que llegamos, no hasta que llegamos. Acabamos o acabaréis la universidad. Un contexto educativo formal. Ese contexto educativo formal se sustenta sobre narrativas. Narrativas que tienen que ver con salvar determinados obstáculos para obtener determinados veros. Y que tienen que ver con narrativas que hablan del tipo de actitudes que se han de tener, expectativas que hemos de contemplar, definiciones de nosotros mismos. Y nos encontramos con estas narrativas constantemente hablando de las humanidades. Porque están en boca de los maestros, porque están en boca de nuestros compañeros y porque acabamos de incorporar las homologías. Esto nos lleva a la cuestión de las narrativas que yo tengo. Referirme a los procesos de construcción de la identidad. Es decir, uno de los elementos para entender el proceso de construcción de la identidad, a lo que debemos entender es precisamente la construcción de las narrativas. Sabemos, sabemos, la Sociedad de Desarrollo nos muestra que el proceso de construcción de la identidad es algo que empieza en los primeros meses y se programa durante toda la vida. Digamos que estamos todavía luchando por sostener nuestra identidad. Pero sabemos al mismo tiempo que hay momentos cruciales en la construcción de la identidad donde planteamos preguntas explícitas respecto a quiénes somos, si nos gustamos o no nos gustamos, a quién nos gustaría parecer, cómo nos gustaría ser, cómo nos orientamos hacia un futuro determinado. Y construye entre niño y la niña, más la niña, realmente antes de niño, pero bueno, más o menos, a esas edades, 12, 13, 14 años, chicos y chicas, y empieza a construir una historia, una narrativa de cine. Un niño de 8 o de 9 años nos explica episodios. Ya están, episodios. Pueden ser episodios muy ricos, muy bien contados, con mucha cantidad de música. Pero no nos explica una narrativa poética. Una narrativa que además, que en la medida que nos explicamos en el pasado, damos cuenta de nuestro presente y preveemos futuros posibles, futuros que pueden ser y futuros que no pueden ser. Y esta es una actividad habitual en estas edades. De empezar a construir unas primeras escuelas, unas narrativas. ¿De dónde vengo? ¿Por qué soy como soy? ¿Y a dónde mi hijo, a dónde me puedo dirigir? O por eso, yo diría que tengo que dirigirme a determinadas ideas. Estas serían las narrativas personales. Pero esas narrativas personales no se dan en el vacío, no se construyen, se construyen en entornos sociales, sino en el contexto social, al cual compartimos prácticas y compartimos también narrativas. Y esos contextos sociales tienen narrativas que un investigador chileno, Cristian Sebastián, llama narrativas hegemónicas. Narrativas hegemónicas son las narrativas que en un contexto cultural determinado predominan, dan cuenta de cómo son las personas, de cuál es la trayectoria que siguen las personas. ¿De acuerdo? Entonces, contar ejemplos después. La cuestión está en que en este proceso de construcción de narrativas, las cuales tienen que ver con la construcción de la actividad y que están obligadas a unas temas determinadas, es muy similar a la construcción de los procesos educativos. Es decir, el proceso, la actividad, mejor dicho, de construir nuestra actividad, al igual que la actividad de adquirir conocimientos competentes a través de procesos formativos, como tenemos un profesor de la escuela o un profesor en que participamos cuando estamos en la escuela, son procesos que están dotados también en la obra. La escuela también tiene narrativas. La cuestión es, esas narrativas de la escuela, de la escolar, a las que me he referido antes, y esas narrativas de construcción personal, de la propia identidad, son narrativas coherentes entre sí, son narrativas que pueden ensamblarse sin contradicciones graves, o son narrativas terminales diferentes. Y aquí tenemos que cultura y clase social establecen profundas diferencias en el proceso. Cuando hablamos de narrativas genónicas, por ejemplo, la narrativa de la escuela, este mismo Cristian Sebastián la define como una narrativa heroica. Crecemos en Ulises, que tiene que salvar toda una serie de obstáculos, en una larga marcha, en una larga trayectoria, que le lleva Itaca, pero que antes de llevar Itaca, pues tiene que sobrevivir. Llegar a Itaca supone, básicamente, haber superado obstáculos. Pero es que no podrías Itaca ya no lo siento. Por eso ser alguien radicalmente diferente. En ese proceso de salvar obstáculos se había ido transformando. Y había adquirido, sobre todo, una gran ceremonia. La escuela se nos plantea así. Evidentemente, cuando vamos a preescolar, y cuando vamos a la escuela primaria, se nos plantea como un juego seductor, como un juego en el que pasan cosas que... Pero mi idea que vamos creciendo, sobre todo, donde vamos a ser una secundaria, sí que hay otros profesores que se sienten hábiles, nos plantean como un juego de interacción, de interés, pero generalmente va acompañado de comentarios de tienes que llegar a la meta, tienes que aprobar, tienes que llegar a graduarte. Finalmente, en el secundario, porque si no, no vas a eliminar la oportunidad. Y todo esto está superando. Ese camino está trazado en una serie de pruebas, en forma de exámenes, por ejemplo, en forma de toda una serie de tareas que tenemos que resolver, y que la medida que las vamos superando, que las vamos superando y demás, se nos hacen muy conscientes de haber superado o no haber superado la tarea, se nos pone un número, que puede ser un suspenso, que puede ser un aprobado, que puede ser un excelente, que indica cómo hemos superado la tarea. Por lo tanto, tenemos que indica una narrativa respecto a esas tareas que superan o no se superan. Bien, esas narrativas que sustentan la actividad escolar, también son narrativas que sustentan las expectativas educativas y en el futuro, desarrollan parte de las unidades educativas. En el partido de clase media, también tenemos que ser un estudiante de clase media alta, de clase media alta, y también de clase trabajadora que sustentan lo que tenemos, sustentan una meta educativa, que se identifica como formular, y se identifica como eso. y se identifica como formular. Son metas que tienen que ver con la autonomía. Si yo sea autónomo, si yo sea que adquiere competencias y conocimientos, y va avanzando autonomamente y entrando a su una dieta muy identificada por un futuro profesional, por ejemplo, al cual solamente por intégre si sobre duro, si supero todas esas cosas. Bueno, no siempre que nosotros nos compramos estas clases. Especialmente cuando nos compramos en determinadas clases. Más del tipo cultural, en una serie de entrevistas que recopiló una... Bueno, ella es una doctora, cariña de aquí, está en Barcelona hace muchos años, y que hizo algo muy interesante sobre migración y escolarización. Recientemente recopiló una serie de entrevistas de estudios de jóvenes de origen marroquí, y migrados a Barcelona, de todos los cuales formaban parte de clubes deportivos. Estaban organizados muy deportivos. Y en esas entrevistas, cuando estuvimos en Jardín, nos sorprendió algo, en que había un tema que se refería constantemente, constantemente, y que de hecho sustenta un tipo de narrativa muy diferente a la narrativa de la vida. Y que nosotros consideramos que se podría incluir dentro de la categoría de narrativas de salvación, que son diferentes de las narrativas de la vida. Y no existen narrativas de la vida. Estos chicos, a lo largo de la entrevista, y hablando de su proceso de crecimiento, de formación, que incluía también elementos de ser diferentes, o de sentirse una identidad diferenciada. Hay algo que me hacía, y que era el hecho de, si no fuese, y había tres elementos, por la escuela, o por el deporte, o por la religión, o las tres cosas juntas, o dos de ellas, yo estaría en la calle. Yo estaría en la calle, estirando cola, haciendo amperradas... Me perdería. Me perdería. Me vería abocado a la tradición. Y entonces algunos hablaban de eso. Cómo la escuela les había evitado caer en peso. O cómo la religión, la asistencia de la mexiquita, en su caso, les había salvado de caer en peso. O cómo el deporte, y esto quizás era un... que eran dos, iban a un grupos deportivos, era una constante, cómo el deporte de alguna mujer les había salvado en esa clase. La celebración es una narrativa diferente a la narrativa. Heroica. No es tanto la idea del ser autónomo. No es el ser autónomo que tiene que ir a atacar. No es Ulises que navega con su barco, con la esperanza de regresar Itaca, una vida determinada. Sino que de alguna manera es... Lo que les estoy diciendo es, te vas a perder. Todo nos lleva a la tradición. Nuestras pasiones nos llevan a la tradición. Nuestros deseos nos llevan a la tradición. Hay que amarrarse a una institución social donde alguien que conozca la verdad, que conozca el buen camino, nos dicte y nos lleve algo a otro lado de la vida. Es diferente. La idea de salvar a los adultos, o de encontrar algún camino, es diferente. También hay otras narrativas diferentes. Por ejemplo, las emisas es un problema. Narrativas en las cuales no hay futuro. Las narrativas heroicas tienen un futuro, tienen una vida. Hay una representación de futuro. Lo que hemos aprendido cuando trabajamos en entornos de fuerte institución social, de prevejeción en sus entornos, lo sabéis perfectamente, es la inexistencia de futuro. La imposibilidad de trazar, de describir un futuro personal. A veces sí. He trabajado bastante también con los chicos que están en instituciones de protección de menores. Ellos que han tenido las trayectorias muy complicadas, muy narrativas, con familias muy poco pensadoras. Cuando hablan de futuro, hablan de fantasios, que no tienen nada que ver. O sea, no construían narrativas. Quedaban continuidad y permitían, a partir de la actualidad y a partir del pasado, doy una continuidad que me ha doblado en el futuro. Sino que fantaseaban con futuros que estaban desconectados de la realidad actual y de la realidad en general. Y las narrativas generalmente en estos casos son narrativas que tienen que ver con la supervivencia. Porque no hay una meta final, porque no hay una resta central. La articulación de las narrativas de salvación con la heroica de la escuela tiene su dificultad. Y no encaja de perfecta identidad. Ha de haber un trabajo específico de hacerlas encajar. Ahora, ¿qué pasa? Y esto lo tenemos aquí. Eso es lo que voy a dedicar al resto de la institución. Por reconocer como interruptores a estos chicos. Y por reconocer, es decir, de andar y legitimar sus propias ideas. Pero con las narrativas de supervivencia, es tremenda. No es imposible. No es imposible, porque se debe entender. Porque cualquier narrativa de las clases es un profesor. Entonces, ¿qué? Bueno, lanzar esas vías entre el presente y el futuro se puede hacer. Y al final de la sesión de hoy, hablaré de una metodología. Y pondré un caso completo en el que hablaríamos de un vídeo concreto que estaría en nuestros contextos y veremos en el mundo. En cualquier caso, de lo que se trata aquí, precisamente, claro, es que el proyecto y el proyecto en el que estoy trabajando desde hace 20 años tiene que ver con establecer continuidades educativas. Continuidades educativas entre el mundo de la escuela y el mundo del fondo de la escuela. Continuidades que deben, de alguna forma, articularse en la identidad de los alumnos de la escuela. Y que, pero de cualquiera de esos alumnos, construyó su entidad en mundos culturales y dentro de la escuela, hay la doble tarea, no solamente de desarrollar esa identidad escolar, sino de, además, de articularla por una identidad que se construyó sobre tarjetas muy diferentes de la escuela. Y, en cualquier caso, supone también que la escuela, de cuenta de aquello que está fuera de la escuela, explica de alguna manera la experiencia, porque si la escuela tan solo explica o tan solo... La actividad de la escuela tan solo da cuenta de lo que es significativo para un chico o una chica de clase media, tenemos un problema, porque no da cuenta, no refleja, no da pistas, ni habla acerca de aquellas cosas que ocurren a un chico o una chica que no forman parte de esto. Bien, entonces, ¿qué hacemos? O sea, partimos de lo que antes he comentado, de una diversidad cultural de la escuela, que es cultural y social al mismo tiempo, y nos encontramos, que es lo que quería hablar ahora, de cuáles son las mejores. Voy a justificar el método que hemos seguido a lo largo de antes. Y voy a empezar por plantear que aquellos métodos que se basan en la comparación, son métodos que corremos frente a la escuela. Y es, por ejemplo, lo que nos decían los maestros de las escuelas cuando entramos en nuestra investigación. Sí, estos chicos se orientan bien, pero concretamente con los chicos que dan los músicos o con los niños que dan los músicos, hay esas dificultades. Las cosas son más difíciles. ¿Por qué es la familia? ¿Por qué no sé qué? Métodos que se basen en un análisis comparativo de dos grupos, muy fácilmente nos va a llevar, sobre todo cuando hablamos de grupos sociales, nos va a llevar a facilidades. Como buenos, como psicólogos del desarrollo que somos, por tiempo, por el tiempo va a ser fundamental. Tanto estudiamos los procesos microgenéticos, como se construye el conocimiento, una capacidad, una competencia determinada. Autogenéticos, como se desarrollan los niños, o históricos, que es el caso de los niños. Y entonces, respecto a los procesos históricos, para entender, para encontrar quizás estos procesos, y para poder incidir en los procesos de inclusión educativa, disponemos de una metodología que vamos a llamar metodología basada en el diseño. Una metodología basada en el diseño social. Esto... Tomo esta terminología de Becker-Paul, y hay que decirlo que lo tengo a parte de un artículo de Becker-Paul, en el diseño de Becker-Paul, algo que está aquí, Fernando, y que, bueno, me ayudaba, aunque yo conocía, y había trabajado en Becker-Paul, este artículo en concreto me ayudaba a armar un poco la metodología para poder hablar ahora. La cuestión es también que cuando nosotros podemos tener el estudio de los procesos históricos de cambio, y los procesos históricos que generan cambio en las personas, podemos tener diseños que ponen en la naturaleza, del cambio social. Podemos pasar que es lo que ocurre a partir de una revolución, de una guerra, de una catástrofe, o de un proceso de transformación social. Hay ejemplos maravillosos, por ejemplo, hay una cosa de Patricia que dice, que es que todos los artículos más maravillosos que he ido jamás, a partir de una primera visita etnográfica que hace, creo que era el año 69, a un pueblo detenido de Chiapas, mexicano, y una nueva visita 20 años después, que era el año 89, donde las niñas que había estado observando, los que se habían estado jugando, y la aceptatoria práctico, eran ya las padres de una nueva realidad. Es un experimento de la naturaleza, un experimento en el cual puedes analizar procesos de cambio y integridad. O, si quieres esperar que pase cosas, lo que puedes hacer es hacer un diseño. Nosotros optamos para hacer un diseño educativo, y nos basamos en un modelo desarrollado en la Universidad de California, en San Diego, en el laboratorio liderado por Michael Cole, que es el diseño para la quinta dimensión. No lo voy a explicar, exactamente como si está la quinta dimensión, porque es justo lo que hice hace dos años y no. No me lo voy a dar, no lo voy a volver a... Y además, sí que hay que ese diseño está siendo utilizado desde aquí, por investigadores de esta universidad, por tanto, ellos mismos están dando cuenta de lo que eso supone y de la forma de adaptación de que eso supone. En cualquier caso, los ventos por diseño suponen una actividad dirigida a ventas, no es un diseño así porque sí, es una actividad cuyos participantes se orientan a unas ventas determinadas, que respondan y, por tanto, que respondan a una necesidad social. Resuelven, de alguna manera, una necesidad, alguna necesidad, resuelven el problema. Es un diseño flexible, que no puede ser un diseño rígido, no aprenderíamos nada. Es una mente que sea flexible y que se adapte, precisamente, a las demandas de ese entorno. Que preste oídos a las demandas de ese entorno y a la idea y al proceso cambiante de las necesidades, y a los diferentes niveles de necesidades que aparecen en ese entorno determinado. Y, finalmente, este tipo de diseños ha de ser un sistema en que participan actores animados por distintos motivos. Esto es un momento. Donde van a converger actores que van a parar al mismo sitio, y por razones y por motivos muy diferentes. Pero van a compartir la misma actividad. Bien. Para poder estudiar, concretamente, pusimos en marcha, en muy pocas palabras, un proyecto que se ha dado finalmente llamar el proyecto Seria Ro, que es una palabra romaníca de los sultanos, que no hablan los sultanos españoles, pero sí centrarnos entre europeos, y que más o menos quiere decir algo así como cabeza pensante, pero fue también el nombre de un guerrillero que luchó contra los nazis, defendiendo a los sultanos. Y, entonces, fue una propuesta que nos hizo con los libros de la sociedad británica cuando empezamos el proyecto. Nuestro proyecto empezó fuera de la escuela, y empezó en los locales de la sociedad. de la sociedad británica. Es un proyecto en el cual, bueno, convergieron varios actores, niños, evidentemente, de esa comunidad, estudiantes universitarios, que eran realmente los que hacían el papel de educadores, pero de una manera muy particular, como compañeros mayores, investigadores, estos mismos, y también los mismos activistas, los mismos asistentes, que eran nuestros asistentes. Entonces, este diseño, empezó en la lejana ciencia, el siglo pasado, en 1998, hace 10 años ya, bueno, hace 20 años, que fue en octubre del 98, y va haciendo un desarrollo. Al cabo de cuatro años, empezamos a desarrollarlo también en una escuela, aunque fuera del barrio escolar, cuatro años más tarde, lo introducimos también, ya dentro del currículum, con la participación, de los maestros de las escuelas. Y se fue convenciendo, poco a poco, una red, de diferentes espacios, escolares unos, y otros, extraescolares. En espacios como, asociaciones escritanas, centros cínicos, una biblioteca, o en escuelas de primaria, y también institutos secundarios. Esta red funcionó como red, hasta hace año y medio, una red de varios espacios, al mismo tiempo, unos se abrieron, otros se cerraban, algunos duraron, uno duró tan solo un año, otros duraron tres o cuatro años, algunos duraron más de doce años, de hecho, cinco de ellos duraron más de doce años. Estos diferentes espacios, dentro y fuera de la escuela, no voy a entrar ahora mismo en la descripción de que es lo que decíamos, ya veo que hay toda una literatura sobre lo que es la quinta dimensión, y hay un trabajo aquí, en esta universidad, sobre quinta dimensión, pero sí que podría referir a lo que ha acontecido, tanto que procesos de investigación por diseño, como precisamente esa participación de esos diferentes actores, ha llevado a procesos de cambio, de transformación, que nos han transmitido a aprender un montón de cosas sobre procesos educativos. Para ello, daremos cuenta de algunos principios, no son todos, del enfoque histórico-cultural, del estudio de sistemas de actividad. Digo, no son todos, los principios son identificados, entonces, que a mí me son útiles para explicar lo que quiero explicar. La historicidad, la multiplicidad de voces y el papel de las autoridades. En respecto a la historicidad, bueno, se tiene que dar cuenta de que todo sistema de actividad toma forma y esa forma se va transformando a lo largo del tiempo y para entender el punto, el tipo de interacciones, el tipo de prácticas que se llevan a cabo en un sistema de aprendizaje determinado, debemos hacer una historia historia. No podemos entenderlo si no entendemos cuáles son los elementos que lo han constituido a lo largo del mismo. Especialmente, si estamos estudiando, por ejemplo, de tres actividades que han durado cada una de ellas más de dos años, otra duró 13, otra duró 15 y otra duró 18 años. Entonces, para dar cuenta de estas actividades, no podemos entender si no es a través de los procesos históricos. Después, la multiplicidad de voces. en un sistema en que participan diferentes actores de entrada, lo que vamos a entender es diferentes voces, diferentes perspectivas, diferentes visiones, los diferentes motivos por los cuales están presentes. La voz de los niños, los alumnos, las actividades, la voz de los estudiantes universitarios y las actividades son claramente voces diferentes. Al decir voces diferentes, digamos, la de los maestros o la de los investigadores que estábamos, o la de los activistas de esas instituciones que querían promover su entorno a partir de estas actividades. Al decir que son voces diferentes, no me refiero tan solo a que den cuenta de cosas diferentes y den cuenta de motivos diferentes, sino que de alguna forma también están articuladas a partir de procesos históricos, particulares y diferenciados. La voz de un niño, en este caso un niño que da, incluye las voces de sus padres, de las generaciones anteriores, las voces de la comunidad, incluye elementos que solamente se explican por el hecho de haber participado en una comunidad de prácticas como es una comunidad gitarra o como es una comunidad gitarra, en relación con otras cárceles, con otras organizaciones. La voz de los estudiantes universitarios solo se entiende en la medida en que afrontan la realidad y intentan afrontar esa realidad a partir de un esquema, de unos esquemas de conocimiento que tienen que ver con su proceso educativo en la universidad y concretamente de los estudiantes de psicología a la primera parte de ellos y por lo tanto esta aproximación a la realidad, estudiantes de psicología configuraron las particulares voces y sus voces incluían las voces de los autores de referencia y de el transcurso histórico la trayectoria histórica de las aproximaciones psicológicas que ellos cruzan para dar cuenta de la vida. Lo mismo que los grandes misterios de los maestros y después el papel de la cuenta de la edición podemos hablar hallar varios diversos de contradicción podemos hablar hallar varios diversos de contradicción pero me voy a referir a dos primero es la contradicción que se establece entre a partir del presente de esos actores con esas diferentes voces que llegan por diferentes motivos a ver por ejemplo a esa misma actividad si llegamos por diferentes motivos a una misma actividad es muy fácil que entreguemos en nuestra edición si nuestros motivos nos orientan a determinadas metas el hecho de que compartamos una misma actividad muy fácilmente vamos a traer una edición de actores que se orientan a metas claramente diferenciadas veremos los ejemplos por tanto otro nivel que utilicen es que aparecen en los medios en cada uno de los sujetos un sujeto orientado a su vez también por múltiples voces porque en nosotros hay diversas voces las voces de nuestros padres de nuestros maestros de nuestros compañeros entramos también o nos encontramos también con contradicciones cuando en una misma actividad en la que muchas veces podemos encontrarnos incluso con metas diferenciadas nos encontramos con que nuestra interacción nuestra acción se ve afectada por la contradicción entre metas que en un momento determinado se sitúan en puntos opuestos y que generan un criterio específico en la toma de decisiones voy a simplificarlo con tres ejemplos de nuestra propia trayectoria de nuestra actividad y teniendo en cuenta que los actores como he ido diciendo son investigadores estudiantes de la universidad maestros y maestras activistas de la comunidad niños y niñas por supuesto y también administradores administradores el primer caso la casa esa era nuestra primera experiencia una una asociación digitana que tenía unos locales también les habíamos ayudado a conseguir unos locales suficientemente amplios como para lograr una actividad por niños y niñas en la que nosotros instalamos 15 computadoras año 98 cuando ya se hablaba de brecha digital y eso preocupaba bastante y que su pólix se plantea como una actividad extraescolar que respondía a una demanda de la propia comunidad que queremos somos conscientes de que a nuestros niños les va muy mal en la escuela que tenemos una actividad de reforzo escolar nosotros de la organización dicen hombre hacer reforzo escolar porque mucho no nos interesa a nosotros pero podemos hablar si os parece bien que ponemos en marcha una actividad educativa que maneje con unidos la actividad escolar pero que de alguna manera nos permita poner en marcha la situación de trabajo colaborativo de uso de fundadoras y nuestra idea era un laboratorio un laboratorio que si que tiene que ser real que tiene que ser interesante pero nosotros para nosotros aquí donde ponen investigadores puede ser algo es un laboratorio un laboratorio que prácticas educativas que nos permite ser que esas prácticas educativas fuera más profesional nosotros habíamos visto que concretamente con esa población la escuela no daba cuenta que los niños muchos niños y niños ortodoxicanos como he comentado antes pasaban por las escuelas sin que eso funcione secundaria entonces lo que nos planteamos fue una actividad en la que pudiésemos ensayar formas que tuviese sentido para los niños pero no te daba la visita y entonces lo que nos planteamos es una actividad en un día a la semana que está bien un día a la semana tenemos un grupito de 15 niños llegan los estudiantes nuestros y bueno en cualquier espacio ¿qué pasó? claro vamos a entender otro tipo de motivaciones los estudiantes los estudiantes que van allá motivados porque eran unas prácticas y unas prácticas curriculares en las que al mismo tiempo frente a otro tipo de prácticas les daban la oportunidad de una inversión en la realidad ¿vale? para los activistas de esa asociación era una posibilidad de empoderar su propio ejercicio y la comunidad en su conjunto a través de una actividad educativa en cohesión de la violencia y para los niños iban a jugar descaradamente se habían dicho hey hay computadoras año 98 los niños no tenían computadoras y en esas escuelas los niños tampoco tenían computadoras hasta el final de ellos y había dicho que eran computadoras y por ahí se podían jugar por lo tanto iban ahí a jugar ¿qué ocurrió? que no llegaron 15 niños llegaron 60 15 por 4 fuera de la escuela niños que en aquel momento habían problemas de absentismo de que existiera la escuela pero de aquella manera y esos 60 niños no nos cambiaban nosotros dijimos a cada los miembros de la asociación bueno pues no se hacen un sorteo o lo que sea pero nos podemos dar cuenta de 15 por poco las cosas 20 pero nada más ni se os ocurra no vamos a dejar fuera a nadie no vamos a hacer esa pregunta va a ser que sería una pregunta con lo cual tuvimos que ver la actividad cuatro días hasta buscar cuatro meses más estudiantes y transformar ese laboratorio en algo que seguía siendo laboratorio pero que en aquel momento se mostraba como una actividad que daba cuenta de las necesidades sociales que habían necesidades de todo tipo que tenían que ver con las necesidades expresadas por los activistas de esa asociación pero también por las necesidades expresadas por los mismos niños de muy directa de actividad de las necesidades de las necesidades en el proceso se ha creado la actividad de los hombres y en el proceso en ese proceso han habido muchos cambios el primer cambio lo tuvimos que hacer nosotros nosotros nos planteamos un laboratorio que con una cierta comandidad nos lo comiences a estudiar acá para ese vídeo que lo grababan todo y hay diarios de campo que escribían a nuestros estudiantes y diarios de campo que escribía la persona que coordinaba la actividad que la poníamos hacia la universidad etcétera pero nos encontramos envueltos en una intervención socioeducativa requerida por una comunidad de la cual teníamos que mantener necesariamente y a lo largo del tiempo no solamente responder a las necesidades de la investigación sino a las necesidades de la intervención y que aparecieron de la misma comunidad bien los activistas también tuvieron el papel y muy rápidamente resulta que en principio de ellos lo que debía generar un proceso que empoderase la comunidad y ese tratamiento del hecho que hubiese la televisidad por allá haciendo cosas ya era una cosa fantástica no se obtendrían el poder del que tenemos todo ese adiós ¿qué ocurrió? que llegó un momento que nosotros cuando empezamos a construir una red y cuando empezamos a tener un trabajo importante en escuelas nosotros no podíamos dar cuenta o no podíamos gestionar la actividad y dijimos o lo gestionéis nosotros nosotros nos enviamos estudiantes ponemos determinados elementos asesoramos o no funciona la cosa o nos vamos no nos hicieron mucho caso y nos fuimos y cuando vieron que lo de que nos fuimos iba en serio acabó un par de semanas nos llevaron vamos y por lo tanto acabaron adoptando la actividad eso supuso que a cabo de varios años un grupito de cuatro de las niñas mayores del primer año acabaron siendo las educadoras que gestionaron la actividad transformando su rol y transformando aquí en el rol de la comunidad la comunidad ya no es una manera que era reflector de una actividad que venía a hacer la gente de la universidad y que de alguna manera se adueñaban de ella la gestionaban y evidentemente a partir de aquí se hicieron procesos de transformación en una línea diferente a la que hubiésemos hecho nosotros pero de una manera que era así los otros actores como los estudiantes y los niños cual también se transformaron es decir los estudiantes se iban a hacer prácticas pero se encontraron que se tejían unas relaciones de afecto cada niño o un pequeño grupito de niños tenía su estudiante correlativo y este estudiante cuando iba allá no iba como en principio se había imaginado a observar en todas las actividades sino que de alguna manera se encontraba con la responsabilidad de acompañar de hacer un proceso de acompañamiento lo cual cambiaba muy radicalmente su posición pero en realidad cambiaba radicalmente a partir de ahí un modelo que se utilizaba muchas necesidades de servicio para explicar lo que ocurre en ese modelo de la necesidad de transformativo como aquí de Edoui y de autores similares y que lo que plantea precisamente es que cuando los estudiantes cruzan de alguna manera la frontera que les llevan un espacio y un espacio de comodidad en el cual se sitúan ellos se empiezan una serie de procesos que tienen que ver con un procesamiento cognitivo pero tienen que ver también con un proceso de índole afectivo y de conexión con el otro con este otro diferente que es el niño pero además que viene de otra cultura y que produce transformaciones importantes y por último los niños los niños que iban allá a jugar porque había unos ordenadores con los computadores con los cuales podían jugar se encontraron con unas figuras muy curiosas que eran los estudiantes universitarios que no eran sectarios que no tenían esa función y que jugaban de una manera diferente y que bueno y que de alguna manera funcionaban como posibles referentes de otro tipo de trayectorias que les informaban de alguna manera de algo que tenía que ver con una trayectoria que había alguna cosa que era la universidad en aquel momento yo estoy hablando de una comunidad de 12.000 habitumbarios de 12.000 habitantes de 6.000 de las cuales eran mexicanos y concretamente de esas comunidades de 16.000 habitantes nosotros solo identificamos una persona que había afectado los estudiantes de los estudiantes totalmente desconocidas y en ese aspecto los niños se encontraron con cosas totalmente diferentes que además hacían la pica se tenía músculo con la escuela pero de otra manera y por lo tanto los niños se encontraron con algo diferente a un velo de la época de un ejemplo de un proceso de cambio de transformación de ese laboratorio que acaba siendo una cosa bastante diferente a lo que diseñamos unos y a lo que desean otros. Pero lo que pensamos por esos procesos de cambio fue una actividad significativa, tuvo sentido. En eso era interesante matilar a la escuela. Un entorno rígidamente institucionalizado sin posibilidades de cambio. Esas posibilidades de cambio generaron que fuese una actividad que se mantiense en el tiempo y se atoró a 18 años y no 20 veces. Es porque esas chicas que llevan más adelante de la actividad, como en todas, han encontrado trabajos, dos de ellas en el mundo educativo y, bueno, han tenido dificultades para encontrar el mercado y estamos a la espera de volver a vacunar el barrio. Pero, contando también un mundo de esta actividad. Segundo, que es un interés de trabajo, porque creo que me estoy comiendo el tiempo, una escuela. Nos vamos a una escuela, pasamos años, nos quedamos ya en el 2004 y tiene una escuela en la cual a quien cambian los sectores, los investigadores más o menos seguimos a las mismas. Pero aquí introducimos una meta más, que es qué ocurre cuando estén estas prácticas que hemos desarrollado y que hemos analizado fuera de la escuela, qué ocurre cuando las vamos en los marcos institucionales de la escuela. Esa era una nueva meta de la actividad que nosotros hicimos. Pero claro, aquí seguimos en la institución de estas prácticas, nos hemos hecho una participación. Teníamos niños que aquí ya no acudían voluntariamente, sino que caer a la escuela, se aparecía como una actividad más dentro de la escuela. Por lo tanto, aunque había unas expectativas de que el niño tenía que haber un juego, porque la gente no merecía, pero sobre todo en lugar de optimistas, lo que teníamos eran maestros. Maestros y maestros que tenían unas formulaciones determinadas. Y que estas formulaciones determinadas, cuando nosotros llegamos y las escribimos, cuando fue artístico, acabamos introduciendo computadoras en la escuela y no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Porque no tenemos un modelo de uso de los computadores y por tanto, esta gente de la universidad nos plantea un modelo de uso de estos computadores. Vamos a... Esta será nuestra clase de fotografía. Este proyecto será nuestra clase de fotografía. Entonces, jugamos con distintos elementos, con... Bueno, no voy a entrar en ellos porque no es así. La cuestión es que en un principio este modelo empieza a evolucionar y empieza a cambiar y funciona de una manera diferente y se va distanciando de la casa de ese garrón que antes de la casa de ese garrón precisamente porque está en la escuela. Y porque está en la escuela ocurre algo que en un principio es positivo. Bueno, que en un principio lo que es, claramente, positivo, y es que son profesores de los maestros. Poco a poco se van apropiando y empiezan a tener ideas de hacia dónde orientarlo, de qué cosas podemos introducir. Pero claro, en la idea que tienen esas ideas se va distanciando de lo que yo dije. Algunas cosas nos parecen interesantes, otras no tanto. Algunas no acumulan y no nos donan. En estos juegos tenemos una figura que llamamos... En el primer caso era Seda Rock, aquí se llama Murray, es una palabra que te habla de decir algo así como listillo espabilado, al espado. Y que es una especie como de vago, al que nadie conoce y que se manifiesta a través de caminos eventuales, como chats, correo electrónico, y que no se puede ser un artefacto muy interesante porque contribuía a adaptar la narrativa. Es decir, la medida que un personaje esa actividad no solamente es un asistir a hacer cosas, sino que dispone de su propia historia. De hecho, se presenta la actividad a través de la historia de la vivienda de esa especie de personaje mágico. Se crea un cierto misterio respecto a quién es como ellos, no saben muy bien si es hombre o mujer y genera intereses de interacción. Llega una edad de la actividad sin tratar de plantear igual que es para imaginar el personaje mágico, raramente que es a uno de nosotros y nos incorporamos a uno de nosotros, pero una clara manifestación de cuidado de adultos que puede dar a este personaje es que una vez en una actividad de la tercera, la que nos trae después, un par de chicas gitanas que el matrimonio sigue siendo un grupo unitar, para un anto como los 15, de 16 años y que a partir de un desarrollo tecnológico que ahora hayamos hecho que permitía establecer comunicación, cuando ya hace años que han dejado ser niñas de particular en estas actividades, escribieron una carta al mambo particular diciendo, bueno, oye tú, que nos vamos a casar que ya es hora de que nos digas quién eres. es una muestra clara de cómo eso permite mantener una actividad dentro de un proceso que puede ser tratado. Esa sí es una gran cosa. Y este personaje por lo que se ha sido muy interesante, al mismo tiempo era el personaje que cuando había este proceso de conflicto, en lugar de la imposición de la autoridad de los niños o los pequeños, había una consulta, había que empezar con un proceso de reflexión, una respuesta que generaba reflexiones de los niños. Y al mismo tiempo eso nos correspondía a dudas, daba pistas, hacia propuestas, etc. Los maestros en su proceso de apoiarse a la actividad acabaron con que se den. Primero no usan. Y después argumentando que claro, es que en una escuela trabajamos con la razón y entonces son personajes mágicos que no encajaban mucho y al mismo tiempo no acaban de encontrar las mismas actividades se fueron transformando, se fueron, digamos, escolarizando la edad hasta que llegó un año en que los niños estaban muy preocupados, perdieron la motivación en la participación. Entonces, no voy a entrar en detalles, pero el proceso de análisis, de discusión con los maestros sobre lo que estaba ocurriendo nos llegó a recuperarla. Y entonces, se llevaba una amenaza y fue acopiado también por ella, y fue... Bueno, esta escuela también nos encontramos por tanto todos los estudios de profesorado. Los motivos originales del profesorado era sustituir o dar sentido o dar una metodología a la clase informática. ¿Vale? Finalmente se encuentran porque ellos suponen una transformación importante de la práctica docente. Claro, ellos se encuentran que en su clase aparecen un montón de estudiantes de universitarios que son los que llevan adelante la actividad por lo que ellos se quedan sin matel, se quedan sin rol directamente. De hecho, esta mañana estábamos comenzando con un equipo de investigación de esta universidad en procesos similares en las que nuestros dicen ¡Ah, fantástica! ¿Qué un colecto? Pero hay maestros y son los que nos interesan que se introducen, se distribuyen la actividad pero que el trato no tienen el problema. Pero se dan cuenta de que pasan cosas cosas interesantes. Primero, que dejan de estar incluidos por la urgencia de actuar y la escritura observar y implican enterarse de que luego corre con sus alumnos a no poner los casos de propiedad en su trayectoria como maestros que al mismo tiempo tienen que coordinarse y tienen que analizar la actividad con los estudiantes universitarios y esto les lleva precisamente a un proceso de diálogo, de reflexión a hacer ese diálogo que no habían tenido continuidad. Y finalmente, cuando se suspende todo eso empiezan a hacer diseño. Empiezan a hacer diseño. Y en ese diseño de la actividad también su actividad, su rol acaba siendo la situación. Por tanto, se encontraron con que más allá de la solución a la clase informática lo que tenían era una transformación profunda de su propio rol a partir de esa de la sección. Bueno, los diferentes actores que también se transforman, voy a ser un poco de la creación que me estoy pasando un tiempo. Hay un caso 3. Y, en este caso, después del caso 3, voy a añadir algo que para mí es muy importante. Por tanto, el caso 3 fue otras dignidades de la escuela. Está en el barrio de Daz, centro de la ciudad de Barcelona, un barrio muy característico, con una historia propia en la que hay una comunidad gitana sin padres desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 10 años. Y que además se expresa en el capital como en Ecuador. Por lo frente son los padres de la UPA que van a dar. Y, bien, en esta actividad empezó como la casa de Sierra Rock, como el caso de Núñez, en los locales de la asociación gitana, en el sector, hasta que le contían que, uff, se acabó la asociación gitana. A partir de una serie de conflictos internos, etc., se disuelve la asociación y con ella desapareció. O sea, dejaba de funcionar el local donde funcionaba la asociación. La asociación era un punto de encuentro que tenía un espacio como un bar donde se encontraban miembros de la comunidad y tenía un espacio donde habíamos articulado una serie de computadoras y llevábamos adelante la actividad de los niños. Nos quedamos en el mundo. Claro, aquí nos encontrábamos también con ese mismo tipo de informaciones, pero, bueno, nos estamos involucrados porque a todos los nos decimos es por mala suerte cerremos la actividad. Pero, en la medida en la que se hacía un espacio que tenía esa característica desde el punto de encuentro donde los padres y madres de los niños también aparecían, se había tejido una serie y una fuerte relación de las madres o todas las madres de la actividad con la coordinadora para la persona que nos pusimos a los costos. Esa coordinadora se encontró con una demanda por parte de las madres diciendo no, 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 no quiero que os hagáis. ¿Cómo lo hacemos? No tenemos local. Y la respuesta es que piensan. Y bueno, total, en Barcelona nos da suerte de que aparte de un par de meses de invierno un poco así tenemos un tiempo bastante aceptable que en agosto como aquí ya se dice ahí se pasa pero durante el resto el tiempo es una dificilidad de la mecazo que hay un espacio de encuentro de los hospitales de Norte de Gracia de la proza de la Spine que es algo así como la proza de Pico, de Pico, de Pico, de la promoción que era un espacio de encuentro de los hermanos de la comunidad donde los niños jugaban, las madres estaban muy cerca de los hospitales de la ciudad en la que se perroca y entonces se decide hacer un procedimiento que es un encuentro en la plaza transformando y llevando adelante la actividad se centra en hacer un audiovisual con los niños o si fuera de la cultura no entramos a la otra con ellos lo interesante es que lo que hacemos es una serie de encuentros pero esos encuentros que no podían ser tan seguidos y que eran más escolaricos y que a veces subían y no subían los hospitales etcétera se tenían que complementar con el uso de nuestras tecnologías nosotros habíamos enseñado un model para niños sobre una base de model pero habíamos dado una apariencia que superemos para niños y entonces resulta que ya estamos hablando ahora del 2010 o del 2011 con lo cual esa prensa digital funciona de una manera diferente ya todas estas familias en vez de un económico bajo pero teníamos su celular y a través del celular los niños podían conectar con el mago con la funda mágica que se llamaba Romín y con las personas con los estudiantes y con la coordinadora de la actividad de manera que se mantuvo se sostuvo esa actividad en la plaza y a través del procedimiento de las tecnologías tan orgánico y tan orgánico el proceso continuó de manera que ha tenido algo interesante una aventura interesante que se intensificó mucho la relación entre la actividad apuesta por la universidad y las madres de los niños las madres de las familias de los niños pero ahora serán malos padres de los niños y emergió un tema que era un tema que para los cosas era invocante pero que difícilmente emergía en las ciudades que era el tema del abandono escolar en la secundaria especialmente el abandono de las chicas muy motivado por la depredad muy representante a partir de ahí se creó un proceso que facilitó que hubiese un espacio de encuentro entre las madres los educadores sociales de entrenamiento mediados por esta coordenadora que hemos puesto nosotros creando un espacio de diálogo para búsqueda de alternativas personalizadas individualizadas para cada una de las líneas para ver diferentes vías de continuidad de la escolarización de manera ordinaria o de manera extraordinaria por otras vías por lo cual la actividad se orientó cada vez más en una actividad que tenía que respondía a los objetivos iniciales nuestros que eran de dar cuenta o de favorecer la inclusión escolar y por tanto evitar la inclusión escolar pero a partir de procedimientos que no nos hacíamos imaginado hubo por tanto un proceso de la misma ¿qué hemos tenido en todo esto? pues un proceso que el modelo histórico de la psicología se llama maduro por una solución de aprendizaje expansivo en todo caso leyendo tal como lo ponía y creo que es también definido es una traducción de Dengestrom sería la historia de cada sitio muestra su transformación expansiva que se logra cuando el objeto y el motivo de la actividad se reconceptualizan para para abarcar un horizonte de posibilidades radicalmente más amplio que el modo anterior de la actividad o sea nos encontramos por tanto con un por este proceso de la necesidad expansivo que transforma la actividad que da cuenta de las necesidades que se van a hacer lo interesante de esta actividad es que permitía su bajo nivel de institucionalización permitía que esas necesidades puedan expulsar ahí es en su expresión se expresan esas necesidades de forma más o menos directa y indirecta y esa bajo nivel de institucionalización permitía transformar la actividad precisamente por orientarse a esas necesidades de escritura la transformación suponía un proceso de aprendizaje de aprendizaje de la misma contextos de actividad y los contextos de actividad aprenden y evidentemente los que forman parte los integrantes de su actividad aprenden a partir de las transformaciones de eso esto no se conseguiría si no hubiese una legitimación de actividad eso es un concepto es un concepto es un concepto hablo desde la perspectiva de mi país con los tiempos políticos que ocorren solamente la legitimación de aquel que piensa diferente a ti que piensa de una manera diferente permite un proceso real de diálogo de negociación y por tanto permite avanzar nosotros hemos encontrado como en la producción de pequeñas producciones audiovisuales que después los niños muestran en el barrio y que después llegan también a la universidad autónoma ellos se encuentran con que no hay una censura previa con que pueden elegir el tema y que muchas veces se acerca a partir de tratamos de promover que hablen de temas que tienen que ver sobre el comportamiento cultural y social pero es una ocasión que el grupo elige además cuál de las películas que han hecho las representarán en una sesión que ha funcionado en la universidad y ellos en una escuela se dio que por muy orgullosos le hicieron la película como mínimo objetiva porque de alguna manera la historia tenía que ver con un asesinato con un testigo con un testigo que denuncia a la policía y cómo de alguna manera después matan al testigo porque no hay que ser y lo justificaba moralmente ante eso tenemos una situación muy interesante y muy competitiva vamos a presentar esto como una película en la universidad y vamos con la visita del vicerrector incluida la decisión la decisión fue de la maestra que se había apropiado totalmente la decisión fue no formaba parte de las normas censurar ahora bien no estamos de acuerdo ni muchísimo menos con el contenido ético por tanto ellos han expresado no podemos negar su expresión ahora bien vamos a discutirla ellos expresaron su película tuve que decir al vicerrector mira estamos en este proceso verás que la película pero después le llevó a tres sesiones de tutoría sobre niños de 11 años en este caso analizando cuestiones éticas empezando por la cuestión de la empatía por el lugar del otro a los que nunca se hubiesen llegado jamás si no hubiésemos partido de la voz de los niños de la época una de los niños con cuyo boterido tiene un momento no pudimos estar de acuerdo pero que como voz la expresión de la voz es negativa bien la cuestión cerrar todo esto y abriendo lo último lo que quiero decir que no se va a decir que hemos creado en todas las actividades que habéis dado cuenta de algo que nos ha pasado a lo largo de la vida de la música la sostenibilidad de todas esas actividades ¿en qué consiste? que lo que hemos llegado a llevar a la puerta no se ha llegado no es una no es un no es un no es una trabajo un solo una investigadora que va a estar en la universidad que se llama la universidad que se llama Y que es una unción del tercer espacio entendemos por tercer espacio varias cosas cuando creamos un espacio que responde a reglas motivos formas de división de trabajo diferente a aquellos espacios de los cuales partimos. Por ejemplo, en la escuela, tenemos un espacio que es la dinámica escolar, dominada básicamente sobre todo por los maestros, que tiene unas metas, que tiene unos procedimientos, que tiene un lenguaje, pero tenemos también la práctica de los niños, por ejemplo, en la calle, en su comunidad, que tiene unas metas, que tiene unos motivos, que tiene un lenguaje particular. El tercer espacio es cuando nos usan a despegar un espacio donde esos dos mundos se encuentran. Donde las metas de la escuela y las metas de la actividad fuera de la escuela encuentran un poco. Donde los motivos, los motivos de unos y otros se encuentran un poco. Y que hay la posibilidad, donde son legitimados los motivos, donde encuentran legitimidad. Tiene que ver con la cuestión de la introducción a la que les tiene que ver. Pero, además, ese tercer espacio, también lo tenemos nosotros como un tercer espacio que supone la nueva actividad. Cuando nosotros teníamos el modelo de la cinta de inversión, que fue desarrollado la cinta de inversión, teníamos un modelo que nosotros habíamos incorporado, o habíamos importado de la Universidad de California, que hemos visto muchos centros a lo largo de California trabajando, que se está llevando a cabo en diferentes países. México, en Colombia, en Uruguay, en algunos países europeos. Y nosotros, bueno, tenemos una adaptación en nuestro propio proceso. Pero ese modelo que nosotros habíamos pensado, cuando lo llevamos, por ejemplo, a una escuela, ese modelo ideal no es el que finalmente se lleva adelante en la escuela. Lo interesante es que la práctica escolar, a partir de nuestra región allá, también se transforma. Esos dos modelos, creo que esto se explica mejor, en este esquema, los dos triángulos de actividad que están en nuestros sistemas, son los modelos originales, el modelo diseñado por la Universidad, la quinta dimensión, donde tenemos primera dimensión, con un desarrollo histórico internacional interesante, y por otro lado tenemos una práctica escolar o comunitaria de la primera. Cada una de ellas, con una particular articulación, entre los objetos, sus objetivos, el tipo de arte, las que utilizan, la forma de diseñar el trabajo. El tercer objeto surge como una situación de evidenciación, una nueva, pero hay que decir, cuidado, no una vez, no, un nuevo, pero una nueva, un nuevo, mejor, un nuevo contexto de la actividad, un nuevo espacio de la actividad, que responde a nuevas políticas, que es nuevo, que se ha generado a partir de ese encuentro, que tiene que ver con la legitimación de las voces de esos diferentes, las voces de los miembros, de los voces de los maestros, de los voces de los artistas, de los investigadores, de las voces de los estudiantes en prácticas, y que es, precisamente, aquel que entra en ese proceso de la actividad de esa actividad. Bien, entonces, esto, de lo cual, os he estado hablando de 20 años de trabajo del equipo, que nos ha permitido comenzar a abordarnos en el que yo estudiaba muchas cosas. Procesos de aprendizaje colaborativo en niños, cambios de los maestros, relaciones familiares, y en el último proyecto que tuvimos, ¿qué pasaba con los estudiantes universitarios en las voces de los maestros? La cuestión es, ¿y este modelo también, o cuáles son los otros otros casos? ¿Qué es lo que ocurre en los demás? Bueno, ahora me vuelvo al principio de la actividad. Nos es muy importante interesar mucho, fundamentalmente, por los procesos que tienen que ver con la construcción de la actividad. Y por esa distancia, ya entre la construcción de la actividad y los chicos y chicas de determinados grupos sociales y culturales, que se construyen muchas veces al margen de, e incluso en oposición, a las narrativas escolares de los procesos de identidad. Entonces, el programa Fondos de Identidad... Perdón, un momento. ¡Wow! Creo que hecho llegar el penúltimo modelo de presentación. Bueno, lo voy a arreglar enseguida. Los fondos... perdón un momento, si me ha existido ahora, ¿por qué no? no era para nosotros fue parte de un programa más clásico desarrollado por Dios Mario de la Universidad de Arizona y consiste en que el mismo es un documento y es que de repente la escuela de Arizona decidieron, bueno, el estado de Arizona decidió vivir la enseñanza del español en las escuelas de Arizona que era la ley coadicular de pobladores originarios de ese estado, algunos de ellos indígenas otros de los mestizos, que hablaran español y que provienen, y que estaban allá de alguna manera sus familias, sus antepasados antes de que Dios fuese el estado de Estados Unidos formando parte del mismo el estado de Arizona decide prohibir los profesores de las escuelas y desde la Universidad de Arizona lo que se plantean es cómo, de alguna forma, dar la muerte a esta situación y incorporar en la escuela los conocimientos, ya que no puede ser la lengua los conocimientos, los saberes que es construir en nuestra región de las familias y a partir de ahí pusieron más un programa del que no hablaré ahora de este conocimiento que consistía en ir a las familias de la presencia de las familias reconocer y identificar prácticas que después se pueden llevar a la escuela y construir una formalizarlas hablando del campo de las matemáticas en el campo de las estaciones sociales en el campo del lenguaje a partir de ahí pero dando o sea, reconociendo su originalidad que las familias son los hijos los fondos de identidad es una derivación de los fondos y parte de la idea de que sobre todo llegamos ya a la excepción los fondos de identidad construyen todos aquellos elementos construyen la identidad de los chicos y chicas ya no proceden de sus seres se proceden de sus relaciones en los diferentes de sus relaciones con los dos chicos con los tres chicas y que y de lo que se trata aquí era de vinculizarlo ya no a través de las familias sino directamente a través de los chicos sociales y que consistiría sencillamente en organizar toda una serie de actividades que girasen en torno que permitiese que los chicos incorporasen a la escuela sus prácticas sus vivencias por la escuela legitimar precisamente eso ¿cómo? bueno hay una metodología que se llama la metodología autobiografía que ha desarrollado un compañero nuestro colaborador de la universidad de Sinona Moisés Esteban y consiste en unas actividades en las que voy a pasar muy por encima como pueden ser entrevistas sobre todo forma de historias de vida a partir de las historias de vida la vez vamos con la consecuencia no puede ser la primera de la primera construimos o identificamos elementos significativos en la construcción de la vida de los chicos o chicas a través del dibujo y a través de procedimientos de dibujo que no entraré ahora en detalle que tienen que ver con representaciones de contenidos de sí mismo en situaciones determinadas y que dan lugar después a un proceso que se está en entrevista a través de recoger los artefactos las rutinas y las formas de vida de los chicos o chicas por ejemplo a través de diarios de diarios de lo que les acontece en su propia vida o a través por ejemplo utilizando parte de muchos de ellos de celulares haciendo fotografías de momentos de su actividad fuera de la escuela grabando pequeñas afirmaciones de espacios que resultan significativos de grupos que resultan significativos o finalmente a partir de diferentes tipos de mapeos que se imponen en diferentes organizaciones gráficas en las que la distancia entre unos elementos y otros explican posiciones y la importancia que tienen personas objetos lugares situaciones para los chicos y las chicas voy muy rápidamente a terminar con un ejemplo de lo que ha dado de sí hace poco hace dos meses en la aplicación de estos fondos de identidad de los que estamos trabajando en estos momentos a partir precisamente de esta búsqueda de significación de la escuela y que consistiría bueno consistiría una actividad en la que estudiantes nuestros pero aquí se metían desde doctorandos estudiantes de máster estudiantes de grado poner en marcha una actividad con niños y niñas de primera y segunda secundaria para hacernos el diante de los 12 hasta 14 años que serían un séptimo y un octavo cursos en los que partíamos de algo muy sencillo que era un primer trabajo individual hacer un dibujo un círculo y en ese círculo vais dibujando personas lugares objetos más cercanos al centro en función de lo significativo que sea para nosotros o más cercanos al centro en función de la importancia que les deis a esos objetos personas y a partir de ese primer dibujo se iniciaba una dinámica de varios días en las que se dividían en grupos en toda la clase de los niños y de los grupos diferentes unos un día hacían una actividad de tipo narrativo escrito respecto a ese mismo material otro día hacían una actividad más de tipo plástico y gráfico y otros el día hacían una actividad más de tipo de atrás de atrás y de expresión y a partir de todas esas expresiones finalmente tenían que elaborar lo que nosotros llamábamos un libro de artista un libro donde todo aquello que ha venido construyendo a partir de esa extracción de esos fondos de identidad se le daba forma se le daba continuidad y se le daba una forma de castellar lo que había tenido aquí y con eso partemos lo que pasa es que hay ocho diapositivas es una conversación si ese es el diario del campo de un estudiante y ese es un estudiante de doctorado para contextualizarlos un estudiante de doctorado nacida en Barcelona pero de familia china y por tanto también el hecho de que identifican los estudiantes como alguien también digamos racializado formando parte del grupo meditario tiene un elemento de complicidad que es el que resultaba bastante interesante os invito a ver por lo que lo he venido yo también me acerco a él y le pregunto cómo lo digo a lo que él responde de nuevo es que no sé qué poner no hago nada ante su respuesta le responde como que no si que haces cosas ahora mismo estás haciendo cosas venga vamos a ver qué es que nos está haciendo aquí partimos en la situación pero que cuando empezamos a trabajar con los estudiantes de la vida la respuesta a los niños es esto para qué nunca nos hagan descansos hagamos lo que hagamos las cosas que hacemos nosotros no son importantes aquí lo que está haciendo es anima el maestro adelante y se encuentra con que el niño lo responde dice ¿de qué hago? pegar aparte de pegar no hago nada esto y esto se da en un contexto en el que se habían identificado todas las situaciones conflictivas de unos núcleos de violencia de la escuela que estaban generando unos problemas entonces dice hombre ¿pegares a telar? sí pero no voy a poner pegar aquí yo leo ¿por qué no? si tú crees que pegar forma parte de ti puedes ponerlo pero a ver ¿por qué pegas exactamente? vamos a ver aquí lo que está haciendo nombre de supuesto es es justo la línea estamos de acuerdo estamos trabajando intensamente en un programa que tenía que ver con la identificación y bueno gracias a esto se identificaron una serie de cuestiones que afectaban a los núcleos que se preocupaban por el restrayendo de las situaciones de violencia en el terreno lo que hacemos es descalificar evidentemente el niño peleón el niño que le pega no es algo que vayamos a hacer ni a tomar de muchos años pero lo que le está diciendo es es legítimo no lo digas si es lo que tú vives es lo que tú piensas forma parte de lo que vamos a hacer vamos a hablar de eso vamos a ver qué es lo que ocurre entonces a partir de ahí empieza a reproducirse de esta manera Víctor explica que como a él le pegan o le han pegado él también lo hace al preguntarle si sus hermanos también le pegan dice que no pero que son muy pesados intento intento abordar esto de la violencia que él recibe y me dice que le pasa muy a medida pero que a él se lo toma broma y con humor que él es así y le gusta mucho hacer bromas que cuando le pasa el cole se intenta pasar con humor después de explicarme esto le sugiero que quizás el humor sea algo característico de él y que podría añadirlo en el libro del artista es el libro del artista el libro sí que se hace me parece bien pero me dice pero y como lo hago dibujo como que me están me están insultando y me pongo yo riendo si así mismo está bien si crees que es algo que lo define creo que es una medida bueno aquí estamos fijaros que lo estamos haciendo aquí no estamos censurando lo que él nos dice forma parte de sus fondos de identidad yo he expresado en los dominios del equipo investigando en los estado del arte sobre fondos de identidad se ha encontrado una cosa que se llama Dance for Fonds of Knowledge los fondos de identidad es que los fondos de identidad hay chicos que están trabajando en entornos de bibliotecales hay fondos de conocimientos muy poco interesantes y ella pensaba que ella era muy activa es decir no hablemos de fondos oscuros es decir hables de fondos de identidad y en todo caso después veremos vamos a intentar trabajar darle sentido eso que ya está en un centro digamos que está avanzando y a partir del pegar aparece algo interesante el humor y el humor es un recurso o sea el ponerse a reír ella lo reconceptualiza como humor y lo plantea como un recurso que lo valide y al mismo tiempo está legitimando el niño pero al mismo que yo esté diciendo que es un interesante de la propuesta especial bien sigue la declaración dice bueno cuando coge su hoja esbozo veo que ya tenía anotadas algunas cosas que le gustaba hacer los deportes o sea él había anotado otras cosas que tenía cosas base de fútbol y las matemáticas mientras está haciendo el esbozo sobre el humor hablamos sobre estas cosas que le gustan los deportes las matemáticas en un momento dado está Mónica justo que es precisamente el doctor de matemáticas pasando por allá y nos escucha ¿qué has dicho que has dicho de las matemáticas de las matemáticas de las matemáticas y le responde dice Víctor que le gustan las matemáticas Mónica está sorprendida y le pregunta directamente y le pregunta ¿ah sí Víctor? ¿te gustan las matemáticas? y Víctor le responde que sí tímidamente por su reacción parece ser que Mónica no lo sabía me llama la atención cómo se le responde ya que cuando me lo explicaba a mí no se mostraba para nada tímido ni resaltado a partir de esta situación van subiendo cosas y aquí lo veo muy interesante y es que resulta que en esa imagen que teníamos de Víctor que pasa de la escuela que no tiene nada de ver con la escuela por ahí en un rincón aparecía algo que se tenía en ese sentido dicho intercalentes este era un niño gitano una de las cosas que se ha encontrado en los estudios lo que pasa es que aunque generalmente muchos gitanos son alfabetos donde justo hay un desagradio importante sobre un pueblo que también se dedica al comercio comercio y burlante por tanto un dominio de las matemáticas que tiene que ver con la compra-venta es importante y esto se no te han desarrollado con los niños bueno otra cosa es que de alguna manera aparece aparece ahí y aparece como algo y despejado la cosa continúa después con más niños bueno esto es que se hace para dos días y digo bueno le pregunto si alguna vez ha probado de hacer alguna cosa distinta en vez de pegar o reírse como respuesta rápidamente responde sí claro decírselo a mis padres pero no funciona porque no me creen le pido que me puedo explicar más esto para entender a qué se refiere y me hace un paralelismo con el cuento del lobo y las ovejas alguna vez he dicho en broma y mis padres por ejemplo que mis hermanos que mis hermanos estaban peleando y cuando pasa de verdad pues cuando me explica esto digo que lo puedo llegar a entender y le sugiero que podría explicar esto ya que me dice que es algo que le ocurre con frecuencia le comento que quizás lo podría explicar enseguida enseguida lo tanto y se dispone a dibujar al terminar me lo enseñan y los dos hermanos que se están los dos hermanos están peleando le felicito porque él está en medio y los dos hermanos están peleando porque se entiende muy bien cómo lo han hecho y le pregunto si al final es él el que tiene que resolver las cosas claro siempre en el tratamiento o sea aquí lo que tenemos es precisamente cómo se le conduce en una elaboración él está construyendo vamos a ver él parte de una sensación una sensación que tiene yo pego soy más chico porque veo pero eso es como lo que me identifico poco a poco ¿qué hace? construir una narrativa de este fondo de identidad negativo construye una narrativa que intenta dar sentido y que sí que da sentido que da significado a su voluntad y que lo convierte en alguien que se conducta que se mueve movido por motivos en un contexto determinado y por tanto generacionalmente el sentido esa sí esa actividad ya le realizo que se sabe hacer cosas mientras que sí sabe hacer cosas mientras enseña todo lo que ha hecho el mismo en la misma sesión se dispone a pasarlo a limpio y al final de la sesión prácticamente ya la terminó es decir que el niño que no quería hacer nada que no estaba interesado encuentra sentido esta actividad y se implica prácticamente la calidad que le lleva la tarde penúltima la semana siguiente hablamos de ello con Javi y López y Víctor terminó enseguida su libro y nos pusimos a cuidar a Javi quien no había asistido a la sesión al niño y no sabía qué hacer sin la aproveché para hacerme ver que Víctor tampoco sabía nada y hay que empezar pues yo soy un visión diferente pues es continuación de la teoría donde aparece otro tipo de cosas que tiene que ver con el racismo que tiene que ver con los dos interesantes con lo que le gustaba a Javi fijamos que normalmente nos encontramos con una situación de algo que caractería que chocaría de alguna forma con una posición ética moral, etcétera pero lo que lo estamos haciendo es censurando que se hable de ello bueno si se hable de ello sencillamente quedará fuerte y lo que nos piensan es que aquellas cosas son significativas aunque no nos gusten nada en realidad los chicos aparecen y aparecen de formas muy crudas como diríamos ahí y pasamos a discutir sobre el machismo y el racismo a partir de comentarios que hicieron cuando hablaban tales como no son las otras como estas hay que se gustan las varias megas cuando le hice notar que esa expresión que era ofensiva se rieron y se refirman en que no lo eran volviendo a decir lo mismo hacia el final de la sesión estaban los tres junto a otros chicos charlando en un momento Javi retribinó a un compañero un comportamiento llamándole mod es un término despectivo en el que España se utiliza hacia los malos y José otro compañero le hizo notar que yo lo había escuchado la chica esta lo había escuchado y que por lo tanto lo había dicho en un contexto que sabían que eso era reclamado a los educadores sobre alguien sobre todo alguien muy sensibilizado como se va a hacer un francisco con una de las chicas que hoy es el chico Javi se reafirmó diciendo que le era igual ya que no era ofensiva porque lo hacía para corregir un mal comportamiento Píctor Píctor explicó con una sonrisa que aunque para algo bueno esa palabra en sí misma era revista y por lo tanto Javi se quedó quieto pensando le devolvió la sonrisa y le dio la pasión es una situación más que nos muestra cómo en este proceso de legitimación de la voz de los alumnos no de los contenidos de lo que me dice pero sí de su voz nos lleva a situaciones que nos permiten trabajar que nos permiten que nos permiten que nos permiten trabajar incluso con cuestiones sobre el tema de modales o de éticas cuestiones diversas pero primero tenemos que que es lo fundamental en este lo que he intentado explicar hoy y que queda que había una cuestión no me he equivocado que era el penúltimo modelo y lo que he explicado es que de alguna manera lo que hemos visto es formas diversas tanto en la historia que se ha explicado de los proyectos ARROM como esta dentro de los proyectos ARROM y esta última proceso que estamos haciendo trabajando con la segunda identidad lo he tratado y lo que pretendemos precisamente es construir puentes entre la escuela y en un estudio de la escuela o sea construir puentes que den continuidad o sea en la medida o sea el gran fracaso de la escuela es que la identidad de sus alumnos se construya al margen de ella o en la oposición de ella y es lo que nosotros estamos encontrando con las primeras colombianas sobre todo en situaciones de imaginación y de pobreza crear puentes lazos actividades que permiten enlazar ese mundo exterior fundamental en la profesión de la escuela y darle sentido a la escuela que estamos contribuyendo a que la práctica escolar sea un escenario en la conformación de la identidad de los chicos y la segunda es bueno ya está gracias conmigo en las tres lenguas que manejamos allá en el castellano y en el ucraniano y bueno si hay alguna pregunta y alguien me ayude a identificar las manos que se dan si estáis en un blog y no los vean pues gracias pues yo en este momento me encuentro como practicante en una fundación en zona rural en el norte de aquí de Tecal yo realicé un inventario de esperanzas con madres para trabajar con madres e hijos y me encontré una preocupación frente a la foto escolar y frente a dificultades que ellas llaman de dificultades de aprendizaje de niños entonces pues ha propuesto tener un contacto con la escuela de la comunidad para hacer un trabajo conjunto pero es decir un contacto que no está garantizado vamos vamos a poder trabajar con la escuela finalmente o no entonces se me plantean dos escenarios si yo trabajo con la escuela si logramos hacer ese acuerdo interinstitucional o por el otro lado si puedo seguir trabajando con las mamás y los niños con las familias más comunitarias entonces antes pues tengo dos preguntas para ustedes que tengan toda esta experiencia si se logra desde la fundación hacer contacto con la escuela como sería ese primer asesoramiento teniendo en cuenta que si tengo hasta febrero para llevar a cabo un proyecto de intervención yo puedo articular eso y por otro lado si me quedo solita con mi mamá y mi niño en el contexto comunitario como poder articular a pesar de la audiencia en la escuela esas experiencias de aprendizaje escolarizadas si las dos preguntas son muy importantes la primera es la procesual porque se venían claro nosotros la experiencia que tenemos precisamente es que estas intervenciones la cosa empieza a ir bien si responden de alguna manera una leyenda es decir que puede ser una demanda explícita nos piden ¿eh? ¿sabéis lo que estáis haciendo eso? ¿por qué no venís a nuestra escuela porque nos interesa hacer eso? si empezamos así es fantástico otra posibilidad es que sea de una manera indirecta que se ha captado una necesidad por ejemplo ahora estoy pensando en una escuela el caso 2 de puesto el caso 2 no nos vinieron a buscar ellos directamente a la escuela pero sí que el inspector de esa zona escolar detectó que había toda una serie de problemas una serie de dificultades y que al mismo tiempo conocía nuestra actividad identificadas y reconocidas con la escuela se les plantea hay una gente hay un grupo que están haciendo una actividad o bien se nos viene a buscar o bien se identifica y se reconoce que hay una necesidad y de alguna manera lo que nosotros planteamos tiene que ver con esa necesidad lo que no funciona es que si no se ha decidido una necesidad ellos se ven muy bien para que estamos ahí la verdad es que eso pasa muchas veces con esos hoteles aquellos que trabajáis o vais a trabajar en el ámbito de secundación de la educación se nos pasa muy bien en el mundo hay un hay una especie de chiste de profesores institutos que dice uno ¿tenéis mucha diversidad en vuestro centro? uy sí tenemos magrebís tenemos chinos tenemos pakistanís tenemos pakistakís pakistakís empezar a plantear es llevar al diálogo donde sobre las necesidades de alguna forma tiene que ser significativa tu posición y tu posición es significativa en la medida en la que responde a unas necesidades detectadas en ese espacio y esto es la primera cuestión entonces la primera pues cuando nosotros empezamos a trabajar con la primera población de escena o sea el primer caso de escena rom no salió de repente eso de hecho llevábamos dos años en relación o tres en relación con esa comunidad cuando pusimos en marcha la que se había de escena rom cuando nosotros íbamos allá y llegamos porque nos interesaba conocer cómo funcionaban las prácticas educativas familiares para intentar dar cuenta a lo que ocurrieron en las escuelas esas continuidades de las que antes hablaban y eso se ocurrió como inocentes pues vamos a una comunidad y les pedimos que nos permitan acceder a las casas de los niños y entonces claro los niños se sentieron de compañía así que han venido sociólogos antropólogos periodistas asistentes sociales solamente nos faltaban psicólogos o sea primera cuestión no pasaremos niñas y hubo que reconducir la situación porque ellos a continuación dijeron y estamos hartos de que vengan aquí gente también las universidades con vosotros aprendan cosas y después comunican ni siquiera nos enteramos de lo que ha publicado y es su conocimiento cuando en realidad se lo hemos dado a nosotros entonces reformulamos vale ¿qué hicimos? reformular la situación y nos pare perfecto tenedlo ¿qué os parece si ese conocimiento que nosotros queremos obtener a partir de conocernos a vosotros pero reconocimos nuestra autoría vamos a hacer un libro en coautoría donde claramente los autores seáis vosotros y nosotros y nosotros somos tres y nosotros somos tres habrán seis autores con los nombres de cada uno y además hicimos eso y por lo tanto la febrera dijo por lo tanto que la emprendedora era un modelo la cuestión es la intervención responde a una necesidad o se identifica que nuestra situación allá responde a una necesidad identificada para ellos y esa es la primera y la segunda la segunda pregunta decías de qué era la cuestión me puede poder decir antes no puede hacer ese acuerdo entre las dos instituciones y pues quedarnos en la fundación trabajando solamente con la mamá y los niños que la matigo mamá es porque la mayoría a ver una abuela era matido un padre pero no están asistiendo eso me recuerda la situación del caso número 3 de Marta en la que se quedó de alguna manera sin espacios desaparece la institución en este caso la madre porque ella está respaldada por la institución de la necesidad y lo importante es quién te ha respaldado en este caso pero aquí la cuestión si aquello fue posible claro lo que te voy a decir es un poco complicado nuestra experiencia que aquello fue posible en la medida en la que nuestra la persona que podía la necesidad llevaba mucho tiempo allá llevaba mucho rodaje y se identificó como alguien que no era género a la comunidad que no era género es decir no era una persona que los gitanos nos llaman padres los gitanos ella había llegado a un grado en lo cual no era padre tampoco es que fuese una prima como se refiere a sí mismos pero no era una padre era una situación ni de determinada ni de unidad que de alguna manera respondía a la comunidad y que era importante dejar la comunidad y que era alguien de fiar por la comunidad o sea alguien que de alguna manera iba a actuar a favor de la comunidad entonces el momento que te quedas con ellas lo importante es te identifican a ti como alguien que va a actuar a favor de la comunidad hay esa confianza si hay esa confianza y tú tienes algún tipo de traspalda institucional la cosa puede funcionar si falla alguna de esas cosas habrá que trabajar primero en eso y con los que de la confianza o sea de la misma rara que hay como trabajar en identificar las necesidades o en ayudarles o acompañarles a identificar las necesidades como justifican la intervención el otro un paso es crear un espacio de confianza y muchas veces el espacio de desconfianza se crea haciendo muchas cosas o sea nosotros antes de programarse esa actividad estuvimos bueno yendo allá a hablar con ellos una vez a la semana durante año y medio para hacer un libro que no está en nuestros primeros objetivos pero que hablamos de un libro muy interesante que llevamos a nuestros cutanales y que y que y que daba la puerta a partir de una serie de conversaciones de la cultura de aquella comunidad entonces no es nuestro primer objetivo pero en la medida en la que eres capaz de transformar esos objetivos iniciales y construir conjuntamente objetivos con ellos ahí se crea más el tercer espacio que el tercer día es una nueva actividad con unas metas compartidas llegar a eso ya sé que es un decíclo pero hay que publicado pero a partir de nuestra experiencia las reglas siguientes o sea identificación conjunta de necesidades y definición conjunta de metas en la medida que podemos hacer eso vamos a cortar en este momento porque nos hemos extendido bastante el espacio y entonces le pueden escribir las otras inquietudes que pueden tener en el correo que podemos seguir y que pueden tener más de interés con ellos ese correo en serio me interesa pero además problemas reales que podéis plantear por tanto no lo voy a hacer le agradecemos mucho por acompañarnos y compartir un abrazo que nos hagan un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.